¿Qué es la parte fundacional? Estamos en la parte fundacional, digamos. Estamos preparando el material, estamos preparando la greda. Empezamos ayer viernes, viernes 25, empezamos a las 8 de la mañana. Trabajamos hasta las 10 de la mañana. Cuando hablo así en plural me refiero al equipo del Estado Municipal, yo como contratado por la provincia y los beneficiarios, y a la tarde siguieron los beneficiarios solos. Y la idea es que toda la greda que yo tengo a mis espaldas, hay que hacerle todo ese proceso porque yo estimo que esto y un poco más es lo que va a hacer falta para la capacitación completa.